Seguimos en esta tertulia de viernes 21 de enero de 2022 con Juan Grompone, G. Bergato, Marcia Collazo y Alejandro Aval. Reconocen la música, los diálogos, corresponde a la película El Padrino, el clásico de Francis Ford Coppola, que este 2022 está cumpliendo 50 años desde su estreno. Este largometraje, considerado uno de los mejores de la historia del cine, narra la historia de la familia Corleone, uno de los cinco clanes de la mafia siciliana en Nueva York. La película se enfoca en el personaje de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, quien de joven no quiere participar en los negocios de su padre, Vito Corleone, papel de Marlon Brando, pero finalmente termina convirtiéndose en un implacable jefe de la mafia italo-estadounidense. Para celebrar el aniversario número 50 del estreno, el próximo 25 de febrero, se estrenará en cines una versión remasterizada de la película. Además, el 28 de abril, en la plataforma de streaming de Paramount, se va a estrenar la miniserie The Offer, una serie biográfica que retrata el detrás de escena de la realización de El Padrino. Bueno, ayer cuando se los planteamos, cuando Rodrigo Belenda desde la producción se los propuso este tema, todos creo que estaban de acuerdo, todos estaban entusiasmados. A ver, ¿por qué El Padrino es una de las mejores, o no? Capaz que alguno no lo considera así. Es una de las mejores películas, o se la considera una de las mejores películas de la historia del cine. A ver, los escucho. A mí me fascina, me fascinaron las tres, pero sobre todo la primera. Y es de esas películas, yo no soy muy de mirar dos veces una película, pero es de esas películas que puedo mirar muchas veces. Incluso, bueno, yo como profesora de historia, durante mucho tiempo di Roma, soy una de las pocas, soy uno de los pocos ejemplares de profesores de historia que ha dado Roma, pero lo he dado más que nada en cursos privados, porque imagínense, ¿no? Ya no se da Roma. Bueno, esa es una barbaridad de la que ya hablaremos. Y recomendaba siempre, o pasaba directamente, escenas de esta película, porque hay todo un culto, o yo diría, hay una irrupción brutal, ¿no? De la tradición grecolatina, especialmente romana, pero no solo romana. Y hay también una especie de atmósfera de las tragedias de Shakespeare, que no olvidemos que tienen una, a ver, tienen una resonancia enorme en Estados Unidos. Porque, bueno, los Estados Unidos, al decir de los ingleses, son las colonias traidoras. ¿Por qué? Bueno, justamente, esas trece colonias fundadoras, dejando de lado a los legítimos dueños del territorio, ¿verdad?, ¿verdad?, los nativos, esas trece colonias traidoras, como lo han dicho en varias películas, así con esas frases, eran inglesas, por lo tanto. Y, bueno, de alguna manera, Francis Ford Coppola introduce esa brutalidad de la tradición grecolatina, pero recupera también la tragedia shakespeariana, y no solo eso, ¿eh?, recupera el modus operandi bíblico, que es terrible, que es terrible, ¿no? Empezando por, por ejemplo, el sacrificio que pretende llevar adelante Abraham en la figura de su hijo, y que solo detiene la mano de Abraham, solo la detiene el ángel, enviado por Dios, en el momento en que se da cuenta de que sí, de que Abraham está dispuesto a matar a su propio hijo, ofrendarlo a Dios. Y de ahí en adelante podríamos mencionar muchas otras sagas bíblicas que están presentes, y no me quiero olvidar de Maquiavelo. Toda la filosofía de Maquiavelo, en su esplendor, está presente en esta, ¿cómo diría?, en este lenguaje fílmico del padrino, en sus tres películas, ¿no?, en sus tres sagas. Muy buena explicación de Marcia, lo argumentó bien, a ver, ¿el resto está de acuerdo? ¿No hay ninguno que tenga crítica, supongo, o sí? A ver, Juan. ¿Yo qué? ¿Qué decías? ¿Perdona que no te escuché? Que yo no tengo crítica. Quiero hacer una corte por otro lado diferente. A ver. Creo que la trilogía del padrino, se trata de la mafia, la mafia siciliana en Estados Unidos. Y acá quiero retenerme un momentito en la palabra mafia. La mafia es siciliana, realmente, pero en cada región de Italia hay una mafia con un nombre diferente. En la patria de mis antepasados, por ejemplo, pertenecemos a la Camorra, igual que el padre de la Chorra, ¿no? Es decir, y hay otras, y hay muchas otras organizaciones mafiosas en Italia que tienen nombres específicos, como Andrangueta y algunas más. Es decir, que en realidad, lo que está diciendo es, lo primero que está describiendo es que Estados Unidos tiene una fuerte emigración siciliana. Y eso no es nada de extrañar, porque Sicilia fue, en el siglo XX y fines del siglo XIX, una zona muy pobre de Italia. El sur de Italia fue una zona muy pobre, y por eso esas zonas son las que fueron proveedores de las mafias a los distintos países de América. Ahora, es una historia del crimen organizado, que comprende la venta de protección y otros negocios ilegales, como en particular se desarrolló en muchísimos, pero la ley seca. La ley seca contribuyó fundamentalmente a la creación de estas organizaciones criminales. Es decir, precisamente porque la venta ilegal del alcohol, y en particular el contrabando, el contrabando de alcohol canadiense hacia Estados Unidos, era una fuente fundamental de negocios para la mafia. También se agregaron después, cuando se terminó la ley seca, la prostitución, la venta de drogas y muchas otras cosas más. Pero nunca se perdió la venta de protección, que es el origen de la mafia. La mafia italiana básicamente lo que hace es, vende protección. Es decir, lo que hace es, amenaza a los comerciantes, a las familias, a quienes lo sean, a quienes puedan pagar, a cambio de no hacerles nada. Es decir, vende aire. Bueno, y creo que la trilogía El Padrino, el principal problema que tiene es que tiene una mirada simpática sobre el tema. Y que en esto se parece también a otra de las grandes series de mafiosos en Estados Unidos, que fueron Los Sopranos. Es decir, esas miradas más o menos benevolentes, diciendo, bueno, mire, sí, son malos, pero tienen cosas interesantes. Es decir, creo que eso es lo peor que tiene esa serie. A ver, Alejandro. Bueno, el primer comentario es que no sos la única que daba a sus alumnos Roma. No, Pitalu Gavidal nos hablaba de la Revolución Francesa, que siempre era el centro de su vida profesional, como profesor de historia, pero también nos hablaba de Roma. Y yo di clases de secundaria, y Lizó Bauxa en particular, y también daba Roma. Pero bueno. Pero Marcia decía ahora, ¿no? Eso es nomás para quitarle la exclusividad a Marcia. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Lo que dice Juan es cierto. Da una cierta sensación complaciente con los personajes de la película, ¿no es verdad? Que va cambiando según de qué personaje se trate, y según la etapa de la vida de cada uno de esos personajes. No hay duda de que Vito Corleone en sus últimos tiempos despierta, bueno, hasta simpatía, ¿no es verdad? Y Michael Corleone en varios pasajes de esta trilogía también despierta simpatía. Incluso hasta uno lo comprende, o lo termina como comprendiendo. No digo que uno diga qué bueno que está todo esto, pero bueno, no es tan horrible. Lo que pasa es que probablemente sea así, ¿no? Probablemente sea así en alguna medida, ¿no? Lo que se pintó por Mario Fuso y por Popo en definitiva, quizás corresponda en buena parte, en buena parte, a la realidad. O sea, hay personajes mafiosos en la película que son siniestros, pero hay otros que realmente despiertan, bueno, termina uno diciendo, caramba, estoy con fulano de tal, o más bien me cae bien fulano de tal, o lo que hizo fulano de tal. O sea, pintaba realmente el ambiente de la mafia en los años 40, 50, y bueno, quizás un poquito después, pero fundamentalmente en esa época. La película, lo que era la mafia en Nueva York, a uno le da la sensación de que no, de que toda la vida de Vito Corleone, empezando por su propia niñez y su juventud, es algo un poco más excepcional. Que los más malos eran otros, y no tanto la familia de Corleone. Esa es la sensación que a uno le queda. Juan se ríe, pero decime si no es esa la idea que te queda después de ver todo esto. Es decir, los otros son horribles, pero los Corleones no son tan así. Tienen aspectos buenos. La película pinta el ambiente familiar en el que se desenvolvía todos estos personajes, y por supuesto que lo hace muy bien, lo pinta muy bien. Pero le da un... no puede negar la simpatía que de alguna medida despierta lo que se está pintando en la película sobre esta familia. Y quiero dar un dato muy curioso. Efectivamente, en Sicilia en el pueblito se llama Corleone, ¿no? Y ahí fue, increíblemente, fue donde encontraron hace unos, no muchos años, tres, cuatro años, al principal capo de la mafia siciliana. Que lo estaban buscando durante años, años y años. ¿Dónde lo encontraron? En Corleone. Bueno, o sea que no está muy desatinado el que se haya centrado la vida de los personajes en ese pueblito. E incluso hay algún personaje muy desagradable, Don Chicho, por ejemplo, es horrible. Es una basura. Y uno se felicita del final que Michael Corleone le dio a Don Chicho, por ejemplo. Hay muchas escenas que tienden a hacer que uno le parezca... que vale la pena apoyar a los Corleones. Y no sé si eso es bueno, como decía Juan, pero también es cierto que se los pinta como algo un poco distinto, o por lo menos es lo que a mí me queda, un poco distinto del resto de los mafiosos de Estados Unidos. Si existió algo así en la realidad, bueno, no lo puedo saber. O si eran todos iguales. Tengo... ¿Existió? Sí. ¿Qué decías, Marcia? No, no, digo, la novela. No olvidemos la novela de Mario Puzo. Bueno, mirá. Justo le iba a mencionar Santiago, desde la audiencia. Dice, tengo una teoría. El Padrino es una muy buena película, en parte porque el libro de Mario Puzo es muy bueno, y la película es muy parecida al libro, dice. Claro. Que ver, nos falta escucharte a vos. Yo creo que... Perdón, perdón. Yo creo que si la vida imita al arte, como se dice, que en parte verdad la vida imita al arte, el arte empieza por imitar a la vida. Y lo que hizo Mario Puzo en esa novela fue precisamente, ni más ni menos, que mostrar la realidad de una familia, de una familia siciliana, y de muchas otras experiencias de vida del autor. Es decir, el sesgo de las escrituras del show y de la autobiografía es inescindible en este caso. Por eso enamoró a Transi for Popola, la novela. Yo vi la película, las tres naturalmente, espaciadas en el tiempo, eso hay que tenerlo en cuenta. No era la misma la sensibilidad en 1972, cuando se estrenó la primera versión de la serie, o en 1980 y pico, cuando se estrenó la tercera, ¿verdad? Había cambiado mucho la sensibilidad. Sin embargo, la saga logró lo que para mí es una maravilla, que es haber mantenido una unidad por sobre las incidencias del tiempo en que las mismas fueron expresadas al público. Mario Puzo no era, ni Puzo ni Copola eran figuras relevantes en la literatura o en el cine norteamericano. Mario Puzo tenía algún antecedente a alguna película, no mala, pero sí menor, y Puzo era un autor de relativa incidencia, pero no estaba considerado por la crítica un gran autor, ni mucho menos. De manera que la unión de estas dos cosas, ese producto literario cinematográfico que significó esta obra, es muy particular, muy singular. ¿Por qué apeló, no solo a los uruguayos, a los norteamericanos, a los franceses, a los europeos en general, a los asiáticos? ¿Cómo tuvo el éxito singular que tuvo una película que en definitiva lo que retrataba era una sociedad, digamos, inclusivista, centrada en valores negativos, centrada en el crimen, porque era eso, ¿verdad? Ellos, creo que era Marcia que lo decía, amenazaban, no, era Juan quien lo decía, amenazaban y cobraban, amenazaban por no matarte, es decir, lo peor que puede imaginarse para la supervivencia de una sociedad es precisamente eso, es un anti-Hobbs, si querés vivir, pagá, o Juan podría decir, es una forma en definitiva de extremar una visión del capitalismo, es también posible imaginarse por ese lado. Yo lo que creo de la película es que logró sintetizar dos cosas que estaban bastante alejadas entre sí, que era el cine europeo, aquel cine del gato pardo, aquel cine, ¿verdad?, que era un cine importante porque revelaba la vida y el entramado de una sociedad, pero que además lo hacía en términos operísticos, en términos grandiosos, ¿verdad?, lo que había sido en su momento Fellini, y lo que habían sido los grandes directores italianos, y por otro lado lo unía a lo que había sido Lores de Arabia, con David Bing, es una película que está en el medio, si ustedes quieren, es posible pensarla como una síntesis de Lores de Arabia, una película épica que revela el nacimiento de la historia, es decir, los cambios históricos que se producen con la caída del Imperio Otomano en 1920, por un lado, y por otro lado el nacimiento de una sociedad mucho más interiorizada, mucho más pequeña, pero igualmente con pautas que la definen. Lograr esa síntesis a mí me parece absolutamente maravilloso, porque la película tiene algo de tragedia griega, es Marcia que lo decía, tiene mucho de tragedia griega, ¿no?, donde los personajes no pueden escapar al devenir que inevitablemente los va a tocar, el hijo más avisado de la saga, ¿verdad?, sabe que él tiene que ser el que sucede a Vito Corleone. Bueno, ahí está Heber, ahí está Heber, permítime, la maldición de los atridas, la maldición de los atridas. Exactamente, la maldición, lo has dicho exactamente así, y la película conserva esa grandiosidad de retro, a pesar de partir de una realidad local, pequeña, localizada, y demás, de lograr transmitir ese halo trágico universal que es la maldición de los atridas, que es lo que explica por qué la maldición de los atridas o la tragedia griega tiene la trascendencia universal que tiene. La película tiene, me parece a mí, no quisiera ser demasiado ditirámbico, pero me parece que tiene mucho de eso. Ahora vamos a verla en su versión remasterizada, ¿verdad? Vamos a ver, parece que tiene muchas filmaciones nuevas, agregados, incluso algún cambio simbólico en alguno de los personajes. Yo la voy a ver con mucho placer. Sí, con mucho entusiasmo. Germán, desde la audiencia, dice, ¿no será que la película nos atrapa porque representa los dilemas y contradicciones que sufrimos a lo largo de nuestra vida? Se pregunta. Sí, claro. Eso siempre ocurre. Cuando a vos una obra de arte te llega, es porque esa obra de arte, en algún aspecto, en algún filo, se conecta con lo que es tu experiencia vital. Pueden ser muy distintas las experiencias vitales. Pueden ser estéticas, pueden ser amorosas, pueden ser vitales, qué sé yo. Pero el arte tiene eso, ¿verdad? La capacidad de sintetizar momentos claves para la vida de un ser humano. Juan. Yo creo que la película tiene mucho de eso. ¿De qué, Ger? ¿Que no te escuchamos al final? Quería agregar dos cositas muy pequeñas. La primera es que no hay el final de la saga. No puede ser más siciliano, porque el hecho de tratarse de canolis envenenados. El canoli es el dulce por excelencia de Sicilia. El canoli envenenado y la persona que no puede resistir esa caja de canoli que está ahí, se los come todos y se muere. Es decir, es una cena totalmente siciliana, es increíblemente siciliana. Y la segunda cosa, ya que mencionaron los griegos, quiero recordar que el sur de Italia, y en particular Sicilia, fue creada y colonizada por los griegos. Eran colonias griegas todas esas. Y siempre se dijo que el sur es diferente por esa tradición griega que conserva. Es decir, en Sicilia está, por ejemplo, el Teatro de Siracusa, donde estrenaba Esquilo, donde estrenaba sus obras Esquilo. Están los templos, la colección de templos griegos, una de las colecciones de tiempo griegos más grandes del planeta. Y lo mismo pasa en el resto de la bota, ¿no? En el sur de la bota, de que hay una cantidad enorme de cosas griegas que se conservan. De modo que no me extraña que esto se conecte con la tragedia griega. Alejandro, dale. Un último comentario de mi parte. Y es la buena actuación, la excelente actuación del Marlon Brando, de Al Pacino, que forman parte de lo glorioso de esta trilogía, ¿no es verdad? Y incluso la de Leon Casale, que es el que representa a Fredo, que es un personaje bastante delestable, y que me ha llevado a que cuando lo veo a Casale en alguna otra película, ya me cae mal. Porque me cae mal Fredo, ¿no es verdad? Pero es verdad. Es así. Pero bueno, la actuación de estos actores es formidable. La de ambos, ¿eh? La de Brando y la de Pacino. Y la de De Niro. Sí, bueno, la de De Niro también. Ah, bueno, ya hablé. Sí, la de De Niro también. Sí, bueno, ya hablé. 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 Gracias.